Música Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder de Nazaero Era que Pedro tenía el poder de Nazaero 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 Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, tampoco era Pedro No era la sombra, tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder de Nazaero Era que Pedro tenía el poder de Nazaero 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 ¡Reciban los padres! Esta acción de gracia es Dios Respirarás 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 Aplausos a Cristo Jesús Por los tres años Del trabajo a nuestro hermano Arnoldo Vamos a desear muchas bendiciones Quizás tan como van a visualizar En muchos medios en esta tarde En su teléfono En su computadora A través de Javi Rodríguez Vamos a decir la producción Javi Rodríguez al gerente Que van a llevar esa transmisión En diferentes lugares Amén Amén Nos contento en esta tarde La actividad de esta fiesta De los cristianos Donde Buenas comidas Pero Actividades anteriormente Del costumbre Estas hermanos Así que no me gusta Para todos Hacer el arco Con los bebés hermanos Pero en esta tarde De los bebés hermanos De los bebés hermanos De los bebés hermanos De los bebés hermanos Una vez más Que van a invitar En esta tarde Un momento Un momento nada más Aprovechando el tiempo Mientras Que vive en este lugar A veces A veces Mientras Como que Van a gozar Si Nada Pero importante Salud A veces A veces A veces Hermanos Tiene acción De gracias Con buen Casa Con buen Carro Con buenas Cosas Pero importante Es darle Gracias A Dios En todo Amén Dios Escucha la oración Lo vamos a cantar En esta tarde Hermanos Y aplausos A Cristo Jesús Amén 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 Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración ¡Gloria sea Él! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por hoy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias por hoy, Señor Amén Aleluya Ya todos van a cantar, ¿quiénes hermanos? Pero la Biblia cubir todo tiene su tiempo No sé si lo vamos a cantar otro canto, querido pastor Lo vamos a cantar el otro canto Este canto dice Ha bendecido vidas en muchos lugares Este precioso canto En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero en esta tarde Vamos a mover el Espíritu Santo En esta tarde Aplausos a Cristo Jesús en esta tarde En el principio el Espíritu Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de tu corazón Ahora se mueve dentro de tu corazón Ahora se mueve dentro de tu corazón ¡Aleluya! Os contento en esta tarde Esta oportunidad, esta actividad Yo me siento gozo, hermanos, de verdad Yo siente la gloria de Dios Pero en la noche van a seguir Y acá alabanza la presencia de Dios Desde Ya Cana, agradecerles